Ana María Velasco de Escobar es la jueza que se debate entre la vida y la muerte tras ser atacada por delincuentes que se hicieron pasar como sus amigos para poder ingresar a la residencial en la que vivía con su familia. Ellos tocaron su puerta y cuando salió a abrir, le dispararon causándole lesiones graves. Alguna estructura delincuencial haya tomado a bien o decisión de atentar contra la señora. La jueza de paz del municipio de Victoria, en Cabañas, se convierte en la primera funcionaria judicial atacada por estructuras criminales este año. El titular de la cartera de justicia y seguridad dijo que las investigaciones están avanzando y se comprometió a dar con los responsables. No puedo revelar el tipo de información que tenemos, pero decirles que sí habrán resultados lo más rápido posible. En el Centro Judicial Isidro Menéndez conversamos con el juez sexto de instrucción, Roberto Arevalo Ortuño, quien se mostró preocupado por este atentado. Al preguntarle si pide más seguridad para el resto de aplicadores de la ley, nos explicó que el peligro no está donde trabajan, sino donde viven. Yo me conformaría con que hubiese un poquito más de vigilancia en las colonias donde están nuestros hogares, porque sin presentarme como el tipo de la película, desde el momento en que me juramenté, conozco los riesgos. Pero no deja de ser inquietante estar aquí en el trabajo y que mi familia como está. La jueza tenía previsto emitir una resolución este viernes. Por el momento se investiga la implicación de miembros de pandillas en este intento de homicidio y los móviles del mismo. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos.